Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video en el cual vamos a estar trabajando con los fundamentos del lenguaje de definición de datos. Entonces, para este primer tema vamos a trabajar con nuestro servidor de base de datos MySQL. Y si lo prefieres, también puedes activar el servidor Apache, que es un servidor web para abrir PHP MyAdmin, por ejemplo. Pero para esta ocasión yo recomiendo utilizar WordBench, ya que es la herramienta oficial para trabajar con el lenguaje SQL y las bases de datos del servidor MySQL. Bien, lo primero que debemos hacer es generar una nueva conexión. Y esta conexión se encuentra aquí en la parte inferior. Vamos a darle clic en el botón de suma. Y a continuación le vamos a llamar con el nombre que nosotros queramos. Para mí, lo voy a llamar local. El usuario, por defecto, para nuestro servidor de base de datos MySQL es Word. Y no tiene una contraseña en la configuración inicial. Entonces, vamos a darle clic en Testear Conexión. Y vamos a darle clic aquí en Continuar de todas formas. La conexión se realiza de manera satisfactoria. Y entonces vamos a darle clic en OK. Otra vez clic en OK. Y a continuación vamos a ver ya nuestra primera conexión alojada aquí. Vamos a darle un clic. Vamos a marcar esta opción para que no nos muestre el mensaje nuevamente. Y vamos a darle clic en Continuar de todas formas. A continuación vamos a ver el panel principal en el cual estaremos trabajando este lenguaje de definición de datos. Aquí podemos ver una sección lateral en donde encontraremos nuestras bases de datos. Algo importante es verificar que estemos conectados al servidor. Y eso se puede verificar fácilmente si es que aparecen estos dos íconos en ambillo. Si aparecen en gris todos, pues hay que realizar una recortación para estar seguros. A continuación es conocer los comandos básicos del lenguaje SQL. Y pues bueno, vamos a comenzar ya con nuestra primera práctica para que los vayas conociendo y sepas de dónde salen y qué es lo que hacen. El primer comando es crear, así como lo tenemos, y sirve para crear bases de datos o tablets. Entonces vamos a crearnos una base de datos, si hay un ejemplo. Y después con el comando use vamos a indicarle que se utilice esa base de datos que acabamos de crear. Si le damos un clic aquí sobre esta instrucción y ejecutamos dicha instrucción con el segundo rédito, pues vamos a ver que ya tenemos en este momento la ejecución correcta de dicho comando. Y si actualizamos aquí en la parte de los esquemas, vamos a ver que ya tenemos una base de datos. Así de fácil y sencillo es. Ahora vamos a ejecutar este comando y volvemos con el segundo rédito. Y podemos ver que también ya estamos dentro de esta base de datos. El siguiente paso es crearnos una tabla y vamos a hacerla con el comando create table. Y a esta vamos a llamarle usuarios. Y ya toda la información, o mejor dicho, los campos de esta nueva tabla van en paréntesis. Y vamos a empezar a asignarlos. Debemos colocar siempre un identificador de tabla que también conocemos como llave primaria o clave primaria. Y por lo regular se denomina id. Este será de tipo int, no nulo y autoincrementable. Después, al mismo tiempo, vamos a indicar que la clave primaria es el id que definimos arriba. Vamos a colocar un campo para que el usuario ingrese su nombre de unos 50 caracteres y que sea no nulo. Su apellido paterno, igual de tipo varchar o varchar, mejor dicho, de 50 caracteres y no nulo. Y después el apellido materno, igual las mismas características o propiedades. Después vamos con un teléfono y para el teléfono también un varchar de unos 20 caracteres. Después su correo electrónico. Bien, de tipo varchar. Y aquí vamos a asignarle más caracteres a, a lo mejor, a unos 80 caracteres. ¿Y por qué se tiene que definir la longitud? Porque cuando estemos almacenando ya en el disco duro, esos caracteres que le demos en más, pues, van a ocupar espacio. Y ahora vamos con, ¿qué puede ser? Una foto. Y también esta, aunque la foto es un archivo binario, aquí vamos a enlazarlo a través de una URL. Entonces, vamos a darle 255 caracteres. Y esta sí la vamos a poner. A continuación, vamos a ejecutar este código. Simplemente vamos a darle clic encima de cualquier parte de esta estructura. Y le damos ejecutar. Bien, en este momento ya tenemos nuestra tabla. Pero para visualizarla vamos a ejecutar el comando select asterisco from usuarios. Vamos a ejecutar este comando. Y en este momento podemos ver que ya tenemos nuestra tabla aquí. Y bien, hasta aquí llegamos en este video de utilizar los comandos básicos del lenguaje VDL. O mejor dicho, del lenguaje de definición de datos. Y que muy probablemente vamos a estar utilizando en videos posteriores. Gracias. Gracias. Gracias.